Fuimos recibidos por Tulio Andrauzzi Guzmán, quien es un coleccionista que tiene a cargo el Museo de Magda Frank y adquirió los yesos y los principales estudios de los monumentos de José Fioravanti, uno de los escultores argentinos más importantes en el espacio público. Y vamos a ver una serie de imágenes y entrevistas que hicimos tanto a Tulio como también a la curadora Gabriela Jurevicius, que nos van a recorrer sobre la obra de Magda Frank y José Fioravanti. José Fioravanti, como ustedes saben, y van a ver un montón de videos que hemos hecho con alumnos aquí en YouTube, tiene monumentos tan impresionantes como el monumento a la bandera, el monumento a Bolívar, el monumento a Avellaneda, el monumento a Roque San Peña, a Roosevelt, infinidad de monumentos en el espacio público que a veces pasan desapercibidos y lamentablemente en nuestra época los utilizamos como canil para perros, no los valoramos, los deterioramos. Y por eso estamos recorriendo Buenos Aires, Argentina y los principales coleccionistas y expertos en arte para revalorar esto que se ha perdido, que es el espacio público, los monumentos que tenemos en el espacio público.